¡Suscríbete al canal! Estoy haciendo lo que es un vídeo del Grand Theft Auto Vice City, pero versión PC. ¿Sí? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque me he instalado unos mods que me gustaría enseñaroslo a vosotros. Bueno, vamos a esperar un poco que cargue y me diréis, ¡Wow, Juanjo, pero si es que está el Grand Theft Auto 4, no sé qué, de Ballas of Gay, Tony, papeceta, etcétera! A ver, primero, no tengo un ordenador tan potente como el tuyo. Segundo, no disponer de lo que es ese ordenador, no tengo lo que es el juego. Y sé que hay muchísimos mods, ya sé que hay millones de gráficas, tal, etcétera, y todo esto. Pero yo, primero, a ver, este juego a mí me trae muchísimos recuerdos, porque creo que fue uno de los primeros Grand Theft Auto que tuve. Además, bueno, ya sé que estaba lo que es el GTA 3, obviamente, tal, etcétera. Y probé muy pocos. Lo vi con un amigo mío, el GTA 3, y decía, ¡Wow, tiene tren y todo esto, no sé cuántos, y todo esto! Y bueno, pues eso es lo que empecé con el GTA 3. Luego, el GTA Vice City me gustó muchísimo. O sea, es el que más horas le he dedicado a ese juego. Y fijaos, ¿veis? Todas las armas, que si había que conseguir los... ¿Cómo se llamaban? Los desafíos y todo esto. Y entonces, pues, me gustó muchísimo. Además, me recordaba eso de los años 80, porque yo soy de... Bueno, yo nací en los años 80, tal, etcétera, y todo esto. Y poco más. Y bueno, a ver, ¿qué mods me he instalado? Bueno, pues, el primer mod que os quiero enseñar es... ¿Os acordáis del coche fantástico? ¿No? ¿Y si os hago así? ¡Tachán! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Es kit! ¡Ah! Tengo un coche fantástico. ¡Por fin! ¡Ah! ¿Aquí qué tengo? Espera un momento, a ver. No, no hay nada. Entonces... Bueno, voy a ver si puedo perdonar por la calidad del sonido, pero es que lo que intentaba, pues, era que se pudiera oír todo esto, pero perdonar. Y bueno, vamos a entrar. A ver. A ver. ¡Ostras! Y encima un coche que habla. ¡Wow! Vamos, yo me siento feliz, tío. Bueno, vamos a probar esto. A ver cómo es. Vale, bien. Entonces, es que... Mirad. A ver, para, 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 para. Bonito, a ver. ¿Veis? Es el coche el mismo, o sea, que está todo muy bien hecho. Luego aquí tenemos las cámaras. O fijaos el interior. Ahí está Tommy. Ahí no se ve nada. Bueno, no pasa nada. Y esta es la cámara normal. Entonces, bueno. Vamos a enseñaros... O bueno, os voy a enseñar qué es lo que... Le he incorporado lo que es al coche. Bueno, voy a bajar un poco esto un momento. Así. Y entonces, a ver. No viene nadie. Sí, hay que ser buen conductor. Cedamos paso a los de la derecha. Y bueno, os voy a enseñar lo primero que tiene este coche. ¿Os acordáis del modo cagando leches? Vale, a ver. Primero, Kit. Modo cagando leches. ¡Ahí vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que hemos quedado con una tía! ¡Venga! ¡Corre, Kit! ¡Corre, corre, corre! ¡Uf! ¡Que llegamos! ¡Ostra, ostra, ostra, ostra! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Que sí, Kit! Vale, calla. A ver. Modo que te calles. Vale, muy bien. Ya habéis visto lo que es un poco el modo persecución, ¿no? El modo persecución. Pero también tenemos esto. ¡Modo asalto! ¡Uy, va! ¡Qué mal! ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué mal tarda esto en cargar, ¿no? ¡Oh, Dios mío! El primer fail. Ahora. Muy bien. Vale, perfecto. Creo que ya sé por dónde podemos ir. Vamos al aeropuerto. ¡Uy, el policía! ¡Venga, vamos, Kit! ¡Ole! ¡Uf! 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 ¡Lo siento, señor! Vale, Kit. Muy bien. Otra señora. Esa era muy fea, pero bueno, no pasa nada. ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! Bueno, por cierto, destacar que el coche es indestructible. Lo sabéis, ¿no? Bueno, voy a bajar un poquito esto. A ver. Ahí queda bien. Entonces, vale. Ya estamos en el aeropuerto, ¿no? Muy bien. Ya habéis visto lo que es el modo cagando leches, que es este, ¿no? ¡Vámonos! Que hemos quedado con una puta ahí. ¡Venga! ¡Frena, frena! ¡Oh! Vale, bien. Esto es lo que tiene cuando intentas cargar. Y bueno, ¿os acordáis del modo...? Yo le llamo el modo aún más cagando leches, por así decirlo. Entonces, a ver. ¡Uf! ¡Qué mal se me da esto! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos a por el avión! Es que me encanta hacer esto, sinceramente. Es que es increíble. Bueno. Pues ahora quiero que prestéis atención porque ahora va lo que es el modo... ¿Cómo os diría yo? El modo aún más rápido. Así que, kit. Modo persecución. ¡Vamos! ¡A toda hostia! ¡Que viene el profesor de contabilidad! ¡Mirad! 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 ¡Los 300! ¡Salimos volando! ¡Wow! ¡Dios! ¡Wow! ¡A dos ruedas voy! ¡Vamos, kit! ¡Que viene el profesor de contabilidad! ¡Vámonos! ¡No! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! ¡Uf! ¡Uf! Bueno, quitemos el modo cagando leches. Perfecto. Y ahora vamos a ir a un sitio que me gustaría enseñaros otro modo. Sí, bueno. Yo creo que sé lo que queréis. Lo sé. Si es que os leo el pensamiento, chicos. Así que... Bueno, fijaos hasta el escáner y todo. A ver, marcha atrás. Yo lo que... Lo que vosotros queréis es que vuele, ¿no? Bueno, pues venga. Kit. Modo cagando leches a toda hostia. ¡Vamos, kit! ¡Corre! ¡Que nos vamos! ¡Ay! ¡No lo he hecho! ¡Uf! 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 Bueno. Vamos cagándonos así. Venga, vamos. ¿Qué pasan en? ¿Qué pasan en? Menudo subidón. Sí, se me da muy mal conducir el coche. Lo sé. Pero a ver, hay otra versión de este que es el modo regreso al futuro. Pero el del modo de regreso al futuro, pues... El problema es que si yo la actualizo más, pierdo a Kit. Y yo he dicho... ¿Perder a Kit? No, señorito. Yo eso sí que no. ¡Venga, vamos, Kit! Que hemos quedado. ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, Kit! ¡Venga, corre! ¡Ah! ¡Un policía! ¡No! 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 ¡Ostras! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Ya nos ha pillado! Así que... Lo siento, Kit, pero tenemos que salir de aquí cagando leches. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Oh! ¡Locuras! En Vice City. ¡Vámonos! ¡Ostras! ¡Vámonos! ¡Oh, Dios mío! ¡Puedo volar! ¡I can believe! ¡I can fly! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ostras! ¡Lo sé, Kit! ¡Pero estamos jodidos ahora mismo! ¡Nos persigue la policía! ¡No, agente, no! ¡Yo no tengo la culpa de esto! ¡Vamos, Kit! ¡Hala! ¡Hala! ¡Uh, uh, uh! ¡No, no, no, Kit! ¡No! ¡Vuelven, sí! ¡No! No, vamos a hacer una cosa, chicos, y es... Lo sé, ahora me diréis ¡No, Juanjo! ¿Qué estás haciendo? Es que yo no quiero hacer eso, o sea, vamos a ver Yo no pienso perder a Kit Bueno, ahí habéis visto el fondo que tenemos De Hill Barilly, de Regreso al Futuro Y ahora os voy a enseñar ese modo, o sea, vamos a ir con Kit otra vez En plan, eh... Pues sí, vamos a... Vamos a ir a lo que es a la tienda Pero vamos a ir a los Santos Sunshine Que yo creo que os acordaréis ¡Hola, Kit! ¿Cómo estás, tío? Venga, ven Ven conmigo Vamos A ver, nadie nos persigue, ¿no? A ver Va, todo sigue igual Vale, el coche funciona Y bueno, ya vamos a entrar en esta zona Y vamos a ver... ¡Eeeh! Pero bueno, Kit Vamos a ver, Kit Si es que te pasa por listo por ponerte el Windows Vista Es que... ¿Cómo me puedes fallar, tío? Métete el XP, hombre Vámonos Sí, estos son algunos lags que tiene el juego de per se Pero en Play 2 esto no solía pasar ¿Veis? Es lo que tiene Bueno, venga ¡Eeeh! 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 ¡Otra vez! ¡Uf! Vámonos Bueno Sí, soy yo, Michael A ver ¡Eeeh! Bueno ¿Qué pasa hoy? ¿Hoy esto está rebelde? A ver, bueno Ya hemos llegado Y ahora ¿Esto suena? ¿Los autos unsai? Bueno Pues vamos a esperar Oye, señora ¿Qué está usted haciendo ahí? Bueno, pues vamos a ver Si esto carga ¡Mirad! ¡Tachán! Ahí están Señoras y señores Los DeLorean Sí Y ahora vamos a ponerlos en marcha Vamos a ver Primero vamos a guardar a Kit Lo meteremos aquí Venga, va Kit Una cosa te voy a decir No te instales el Windows Vista Que si no Te caneo, ¿eh? Te caneo Es que te caneo, ¿sabes? Es que te caneo A ver, como el ataque Es que te caneo, ¿eh? Es que te caneo Es que estoy jugando, ¿veis? Estoy jugando con un mando Que es compatible de PC con Play 3 Y bueno Vamos a enseñar lo que es el siguiente mod Que nos hemos instalado Que el mod Yo creo que a mí me gusta Y es este Mirad ¡Oh! ¡Qué gozada, tío! Bueno, vamos a probar uno A ver, ¿cuál probamos? A ver Pinto, pinto Gorgorito A ver No ¡Sí! Vamos a ver Vale Uy, voy a bajar esto un poco Venga Vamos Vamos Voy a llevármelo al aeropuerto Porque ahí tengo lo que es más Campo Porque si lo hago aquí Pues nos estrellamos Entre todos los coches Y no quiero Porque fijaos Uy, como va esto un poco de lag Ahora Vamos, vamos, vamos A ver ¿Me deja pasar? Claro que sí, amigo Oh, un camión de la basura Vale Ahora necesitamos una pista libre Vale, ya lo tengo ¡Eh! ¡Pero bueno! Maldita sea Me ha jodido el coche ¡Ah! Tienes que pagar seguro A ver, ahí A ver ¿Estamos todos listos? Pues nada A ver Esto no me gusta ¡Ostras! Mirad Lo que acabo de hacer es transformarlo en un vehículo volador Así que venga, vamos Ah, no, no Espera, espera, espera Ahora queda bien Vale Bajo un poco esto Y espera Vamos a ver Pongo modo tiempo A ver ¿Cómo era? No me acuerdo de este modelo A ver A ver, era No sé si es que Jolín Se me han olvidado las estas Ya está Vale Ya lo tengo Ya lo tengo Más o menos A ver Vamos a ver Vamos a ponernos así Y a ver Vamos a configurar esto A ver ¿Cómo era? No sé si es así Venga, vamos Tenemos que alcanzar los 80 No, no lo hemos alcanzado Vale Bien, ya lo tengo Ya lo tengo Es que como Hay una versión que te permite poner Todo lo que son los controles En plan ¿A dónde quieres viajar? Pues quiero viajar 5 minutos antes O lo que sea Entonces venga, vamos a ver Vale, a ver Bien Venga, vamos Creo que así está bien Venga, vamos ¡Acelerando! ¡No! Lo he puesto mal, ¿verdad? Sí, lo he puesto mal Creo que Ah, son los 88 Ya decía yo Digo, no son los 80 Sería idiota Venga, vamos Sí, ya sé que me ha aleado un poco el coche Venga, vamos ¡Vamos, Marti! No lo he conseguido otra vez De puta madre De puta madre No, si voy a estar aquí 20.000 años Para intentar conseguirlo Como funciona esto Uh, como tiembla El altavoz este A ver ¿Cómo era esto, puñetas? A ver Era No A ver si es así Es que no sé cómo Los controles Entonces yo voy un poco perdidito Venga ¡No! ¿Por qué poco? Creo que A ver si lo puedo poner bien Es que Ya sé que estaríais aburridos En plan ¡Jo, Juanjo! Has hecho esto como unas 27.000 veces Ya Pero a ver Tengo que configurar muy bien el este A ver A ver si es así Es que Cada tecla tiene su Su este Entonces Cuesta un poquito Venga, 88 Alcanzamos No Vale A ver si es así A ver Venga Cógelos ¿No? ¡No, no, 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 no! ¡El agua no! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Vamos a ver A ver Quietos A ver Es que Me está costando lo suyo, chicos Pero No sé por qué ¡Mira, mira! ¡Ya vamos, ya vamos! ¿Qué pasó el avión? ¿Qué puedo? Producción es allá ¡Ya íbamos! Después de 50 puñeteros años Lo hemos conseguido ¡Oh! ¡Dios! ¡He podido volar! ¡Qué guay! Y ahora ¿Dónde apareceremos? No lo sé Porque no sé ni el tiempo A ver ¡Miau! Bueno Ya está el este A ver Vamos a recargar el plutonio este Espera Voy a ponerme en buena posición Ahí Vamos a ver Nos ponemos aquí Perfecto Ya está Ya está recargado Ahora También vamos a ver los otros modelos Que tenemos Que es el del vuelo Que es este Mirad Ya está Venga Venga Sube ¡Vamos! ¡Uh! ¡Miradme! ¡Soy un DeLorean volador! ¡Miradme! Puedo volar I can believe I can fly I can believe Venga Vámonos Vámonos Venga Vamos DeLorean Quiero volar Quiero ser feliz Mierda No pasa nada Pero da igual También funciona ¡Oh! ¡Mirad! Es el tren ¡Oh! Eso tiene que ser mío Vamos Gira Gira No, 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 no ¡Uy! Miradme I can believe I can fly Ahora espera Voy a transformar lo que es el coche A ver ¿Cuál era el control? ¿Cuáles eran las palabras mágicas? A ver Espera, espera Que se me olvida el este Ah, sí Espera un momento ¿Cómo era? Ah, sí Wingardium lesbianosa ¡Hostias! ¡Coño! Vámonos Venga Ah, espera un momento Yo creo que este se podía conseguir así Mira Creo que era Mirando hacia atrás Una cosa así Era, ¿no? A ver No, 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 no No quiero subir, coño Tú, ¿qué estás haciendo? A ver Necesito espacio A ver A ver, era Así, ¿no? ¿No? ¿Cómo era? No No, no funciona No sé por qué Pues bueno Tendremos que ir a por el Tren ese que hemos visto Así que También funciona, ¿eh? El tren Más que nada Vamos Ay, si pudiera llamar a Kit Ah, bueno Si le tenemos Pero no podemos llamarle Es que hay bastantes Versiones En las que El coche fantástico En el momento en el que lo Lo... ¿Cómo se dice? Lo... Ah, espera un momento A ver si es así No, así no es A ver, veamos No Hola, taxi Policía Que te ven ¡Niao! Locura en Vice City ¡Wuuh! Quita, hombre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No quiero ir! ¡No, no, no! Ya está Cancelado A ver ¿Dónde está? Si aquí había uno de estos ¡Joder! ¿Dónde está? No, lo hemos perdido ¡No! Quita, hombre ¡Ah, mirarle, mirarle, mirarle! ¡Wuuh! ¡Qué guapada! ¡Dios! Yo aquí me voy a hinchar ¡Hala, tú! ¡Fuera! Lo siento Pero este tren Es de propiedad De producciones allá Así que Abandone ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Bien! Tengo un tren Viajeros al tren ¡Vámonos! ¡Yuhuu! Venga Que soy una puta locomotora ¡Bien! ¡Wua! Y la gente no se entera ¡Da igual! No me importa Vamos a ver ¿Podemos viajar en el tiempo con esto? Sí Ahora, espera un momento A ver si llego al aeropuerto Y os enseño un poco cómo va Porque creo que Espera A ver si puedo Vale, ya está ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver si podemos alcanzar La velocidad del sonido ¡Vamos! Estamos en los 80 ¡Vámonos! ¡Corre, trencito! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Que llegas! No Me he equivocado Vale Sí, sí Lo sé Bueno Vamos, vamos Consigue esa velocidad Supertren ¡Dios! ¡Qué lag está teniendo este ordenador! ¡Ahí vamos! ¡Vámonos, tren! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Consíguelo! ¡Sí! Ahí está Cómo mola esto De verdad Es que estos mods Son lo que molan De los Grand Theft Auto No sé qué pensáis vosotros Pero Perdonad si el vídeo Se ha hecho un poco más largo Lo siento Pero Tenía que enseñaros estos mods Y ahora me diréis ¿Y el tren también puede volar? Pues Wingardium Lesbianosa Ahí lo tenéis ¡Vamos! ¡No! No puedes volar ¿Por qué? ¡Venga! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Joder! No, no puede Es que necesito una zona Especial Y bueno amigos Pues Espero que os haya gustado Lo que es este Este gameplay Que hemos hecho De lo que sería Este Grand Theft Auto By City Con los mods Y recordar Queridos amigos míos Como siempre Yo os digo Pues a veces Espera Voy a ver si alcanzo Los 80 km por hora Todos estos Y vamos a ver si Es que quiero hacer Una introducción Ahí to guapa To Que quede bien Sí Bueno Fijaos que lag Tiene esto Es lo que pasa Cuando juegas Con un juego de ordenador Y bueno amigos Pues a ver si alcanzo A la velocidad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alcánzala! 84 ¡Los 80! ¡Vámonos! Vale No No nos alcanza Bueno Da igual A ver si así Puedo conseguirlo Un poco Va Da igual Ahora 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 Lo tenía huevo Lo tenía huevo ¡No! Si es que se me ha estropeado esto Bueno Nos vamos a dirigir Hacia aquí Mejor Porque así Quiero terminar mejor el vídeo O bueno Mejor dicho Aparquemos aquí ¡Hala! Bueno amigos Espero que os haya gustado Lo que es este Pedazo de vídeo Con los mods De Grand Theft Auto By City A lo mejor ha sido corto Ha sido un poco largo Perdonad Pero nos despedimos Con esta imagen Tan bonita Y nada amigos Pues lo dicho Comentar Suscribiros Darle me gusta Favoritos Y nos veremos En el futuro O en el pasado En el próximo gameplay Claro que sí Así que Nos vemos amigos míos Adiós Joder Ya nos ha pillado Así que Lo siento Keith Pero tenemos que salir de aquí Cagando leches Vamos Vamos Ostras Uy va Uy va Uy va Uy va Oh Locuras En By City Vámonos Ostras Vámonos Oh Dios mío Puedo volar I can believe I can fly Dios mío Vamos 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 Ostras ese Lo sé Keith Pero estamos jodidos Ahora mismo Nos persigue la policía No agente No Yo no tengo la culpa De esto Vamos Keith Hola Hola No 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 Keith No Vuelven si No No Vamos a hacer una cosa Chicos Y es Lo sé Ahora me diréis No Juanjo Que estás haciendo Es que yo no quiero Hacer eso O sea Vamos a ver Yo no pienso perder a Keith Bueno ahí habéis visto El fondo que tenemos De Hill Valley De Regreso al Futuro Y ahora os voy a enseñar Ese modo O sea Vamos a ir con Keith Otra vez En plan Pues sí Vamos a Vamos a ir a lo que es A la tienda Pero vamos a ir a los autos Sunshine Que yo creo que Os acordaréis Hola Keith ¿Cómo estás tío? Venga ven Ven conmigo Vamos A ver Nadie nos persigue Va todo sigue igual Vale El coche funciona Y bueno Ya vamos a entrar En esta zona Y vamos a ver Pero bueno Keith Vamos a ver Keith Si es que Te pasa por listo Por ponerte el Windows Vista Es que ¿Cómo me puedes fallar tío? Métete el XP Hombre Vámonos Sí Estos son algunos lags Que tiene el juego De per se Pero en Play 2 Esto no No solía pasar ¿Veis? Es lo que tiene Bueno venga Otra vez Vámonos Bueno Sí soy yo Michael A ver Bueno ¿Qué pasa hoy? Hoy esto está rebelde A ver Bueno Ya hemos llegado Y ahora Esto suena Los autos unsai Bueno Pues vamos a esperar Oye señora ¿Qué está usted haciendo ahí? Bueno Pues vamos a ver Si esto carga Mirar ¡Tachán! Ahí están Señoras y señores Los DeLorean Sí Y ahora vamos a ponerlos en marcha Vamos a ver Primero vamos a guardar a Keith Lo meteremos aquí Venga va Keith Una cosa te voy a decir No te instales el Windows Vista Que si no Te caneo Te caneo Es que te caneo ¿Sabes? Es que te caneo A ver Es que te caneo Es que estoy jugando ¿Veis? Estoy jugando con un mando Que es compatible de PC Con Play 3 Y bueno Vamos a enseñar lo que es el siguiente mod Que nos hemos instalado Que el mod Yo creo que a mi me gusta Y es este Mirar ¡Oh! Que gozada tío Tengo DeLorean Si vosotros no Ja 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 Tengo DeLorean Tengo DeLorean Bueno Vamos a probar uno A ver ¿Cuál probamos? A ver Pinto Pinto Gorgorito A ver No Si Vamos ¡Mierda! ¡Oh! ¡Ay Dios! ¡Uf! ¡Madre mía! Que si Keith Vale Calle A ver Modo Que te calles Vale Muy bien Ya habéis visto lo que es un poco el modo Persecución ¿No? El modo Persecución Pero también tenemos esto ¡Modo asalto! ¡Uy va! ¡Qué mal! ¡Uf! Dios Que mal tarda esto en cargar ¿No? ¡Oh Dios mío! El primer fail Ahora Muy bien Vale Perfecto Creo que ya sé por dónde podemos ir Vamos al aeropuerto ¡Uy! El policía Venga Vamos Keith ¡Ole! ¡Uf! 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 Lo siento señor Vale Keith Muy bien Otra señora Esa era muy fea Pero bueno No pasa nada Vamos Ahí va ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Bueno Por cierto Destacar que El coche es indestructible Lo sabéis ¿No? Bueno Voy a bajar un poquito esto A ver Ahí queda bien Entonces Vale Ya estamos en el aeropuerto ¿No? Muy bien Ya habéis visto lo que es el modo cagando leches Que es este ¿No? ¡Vámonos! Que hemos quedado con una puta Ahí Venga ¡Frena! ¡Frena! ¡Oh! Vale Bien Esto es lo que tiene Cuando intentas cargar Y bueno ¿Os acordáis del modo? Yo le llamo el modo Aún más cagando leches Por así decirlo Entonces A ver ¡Uf! ¡Qué mal se me da esto! ¡Uy! ¡Vamos a por el avión! Es que me encanta hacer esto Sinceramente Es que es increíble Bueno Pues ahora Quiero que prestéis atención Porque ahora va Lo que es el modo ¿Cómo os diría yo? El modo Aún más rápido Así que Kit Modo persecución ¡Vamos! ¡A toda hostia! ¡Que viene el profesor de contabilidad! ¡Mirad! 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 ¡Los 300! ¡Salimos volando! ¡Wow! ¡Dios! ¡Wow! ¡A dos ruedas voy! ¡Vamos kit! ¡Que viene el profesor de contabilidad! ¡Vámonos! ¡No! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! ¡Uf! ¡Uf! Bueno Quitemos el modo Cagando leches Perfecto Y ahora vamos a ir A un sitio Que me gustaría enseñaros Otro modo Sí Bueno Yo creo que sé Lo que queréis Lo sé Si es que os leo El pensamiento Chicos Así que Bueno Fijaos Hasta el escáner Y todo A ver Marcha atrás Yo lo que Lo que vosotros queréis Es que vuele ¿No? Bueno Pues venga Kit Modo cagando leches A toda hostia Vamos kit Corre Que nos vamos ¡Ay! No lo he hecho ¡Uf! 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 Bueno Vamos cagándonos así Venga Vamos Si se me da muy mal Conducir el coche Lo sé Pero a ver Hay otra versión De este Que es el modo Regreso al futuro Pero El del modo De regreso al futuro Pues el problema Es que Si yo le actualizo Más Pierdo a kit Y yo he dicho ¿Perder a kit? No señorito Yo eso sí que no Venga vamos kit Que hemos quedado Vamos deprisa Vamos kit Venga corre Un policía No 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 Ostras Mierda Muy buenas a todos Chicos y chicas ¿Qué tal estáis? Si soy yo Juanjo Belic En colaboración Con Producciones Ayab Y hoy os traigo Lo que es un gameplay De Grand Theft Auto By City Bien Si tal Etc Pero Esperad un momento Esto es ¿Y qué hacen esas cosas Ahí arriba? Os preguntaréis Pues sí Estoy haciendo lo que es Un vídeo del Grand Theft Auto By City Pero versión PC ¿Sí? ¿Por qué? Pues muy sencillo Porque me he instalado Unos mods Que me gustaría Enseñaroslo a vosotros Bueno vamos a esperar Un poco que cargue Y me diréis ¡Wow! Juanjo Pero si es que está El Grand Theft Auto 4 No sé qué De Ballas of Gaetton Y papeceta Etc A ver primero No tengo un ordenador Tan potente como el tuyo Segundo No disponer de lo que es ese ordenador No tengo lo que es el juego Y sé que hay muchísimos mods Ya sé que hay millones de gráficas Tal etc Y todo esto Pero yo Primero A ver este juego a mi me trae Muchísimos recuerdos Porque creo que fue Uno de los primeros Grand Theft Auto Que tuve Además bueno Ya sé que estaba Lo que es el GTA 3 Obviamente Tal etc Y probé muy pocos Probé Lo vi con un amigo mío El GTA 3 Y decía ¡Wow! Tiene tren y todo esto No sé qué No sé cuántos Y todo esto Y bueno pues Eso es lo que Empecé con el GTA 3 Luego el GTA Vice City Me gustó muchísimo O sea Es el que más horas Le he dedicado A ese juego Y fijaos Veis todas las armas Que si había que conseguir Los ¿Cómo se llamaban? Los desafíos Y todo esto Y entonces pues Me gustó muchísimo Además me recordaba Eso de los años 80 Porque yo soy de Bueno yo nací En los años 80 Tal etc Y todo esto Y poco más Y bueno a ver ¿Qué mods me he instalado? Bueno pues El primer mod Que os quiero enseñar Es ¿Os acordáis del coche fantástico? ¿No? ¿Y si os hago así? ¡Tachán! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Skid! ¡Ah! Tengo un coche fantástico ¡Por fin! ¡Ah! ¿Aquí que tengo? Espera un momento A ver No, no hay nada Entonces Bueno voy a ver Si puedo Perdonar por la calidad Del sonido Pero es que lo que intentaba Pues era que se Pudiera Oír todo esto Pero perdonar Y bueno vamos a entrar A ver A ver Ostras y encima Un coche que habla ¡Wow! Vamos yo me siento feliz Tío Bueno vamos a probar esto A ver como es Vale bien Entonces es que Mirad A ver para 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 bonito A ver ¿Veis? Es el coche El mismo O sea que está Todo muy bien hecho Luego aquí tenemos Las cámaras O fijaos el interior Ahí está Tommy Ahí no se ve nada Bueno no pasa nada Y esta es la cámara normal Entonces bueno Vamos a enseñaros O bueno os voy a enseñar Que es lo que Le he incorporado Lo que es al coche Bueno voy a bajar un poco Esto un momento Así Y entonces a ver No viene nadie Si hay que ser buen conductor Le damos paso a los de la derecha Y bueno os voy a enseñar Lo primero que tiene este coche ¿Os acordáis del modo Cagando leches? Vale a ver Primero Kit Modo cagando leches Ahí vamos Venga Que hemos quedado con una tía Venga Corre Kit Corre 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 Uff que llegamos Ostras 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 Es que Ya sé que estaréis aburridos En plan Jo Juanjo Has hecho esto como unas 27.000 veces Ya Pero a ver Tengo que configurar muy bien el este A ver A ver si es así Es que Cada tecla tiene su Su este Entonces Cuesta un poquito Venga 88 Alcanzamos No Vale A ver si es así A ver Venga Cógelos No 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 A ver A ver Quietos A ver Es que Me está costando lo suyo chicos Pero no sé por qué Mira mira ya vamos ya vamos Que paso el avión Que puedo Producción es allá Y ahí vamos Después de 50 puñeteros años Lo hemos conseguido Oh Dios He podido volar Que guay Y ahora ¿Dónde apareceremos? No lo sé Porque no sé ni el tiempo A ver Bueno Ya está el este A ver Vamos a recargar el plutonio este Espera voy a ponerme en buena posición Ahí Vamos a ver Nos ponemos aquí Perfecto Ya está Ya está recargado Ahora También vamos a ver los otros modelos Que tenemos Que es el del vuelo Que es este Mirad Ya está Venga Sube Vamos Miradme Soy un DeLorean volador Miradme Puedo volar I can believe I can fly I can believe Venga vámonos Vámonos Venga Vamos DeLorean Quiero volar Quiero ser feliz Mierda No pasa nada Pero da igual También funciona Oh mirad Es el tren Oh Eso tiene que ser mío Vamos Gira Gira No 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 Uy Miradme I can believe I can fly Ahora espera Voy a transformar lo que es el coche A ver ¿Cuál era el control? O ¿Cuál eran las palabras mágicas? A ver Espera Espera Que se me olvida El este Ah sí Espera un momento ¿Cómo era? Ah sí Wingardium lesbianosa ¡Hostias! ¡Coño! Vámonos Venga Ah espera un momento Yo creo que este se podía conseguir así Mira Creo que era Mirando hacia atrás Una cosa así Era ¿no? A ver No 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 quiero subir Coño ¿Tú? ¿Qué estás haciendo? A ver Necesito espacio A ver A ver Era así ¿no? ¿No? ¿Cómo era? No No funciona No sé por qué Pues bueno Tendremos que ir a por el Tren ese que hemos visto Así que También funciona ¿eh? El tren Más que nada Vamos Ay si pudiera llamar a Kit Ah bueno Si le tenemos Pero no podemos llamarle Es que hay bastantes Vamos a ver Vale Uy voy a bajar esto un poco Venga Vamos Vamos Voy a llevármelo al aeropuerto Porque ahí tengo Lo que es más Campo Porque si lo hago aquí Pues nos estrellamos Entre todos los coches Y no quiero Porque fijaos Uy Como me va esto un poco de lag Ahora Vamos A ver ¿Me deja pasar? Claro que sí amigo Oh Un camión de la basura Vale Ahora necesitamos Una pista libre Vale Ya lo tengo Eh Pero bueno Maldita sea Me ha jodido el coche Ah Tienes que pagar seguro A ver Ahí A ver ¿Estamos todos listos? Pues nada A ver Esto no me gusta Ostras Mirad Lo que acabo de hacer Es transformarlo En un vehículo volador Así que venga vamos Ah no no Espera Ahora queda bien Vale Bajo un poco esto Y espera Vamos a ver Pongo Modo tiempo A ver ¿Cómo era? No me acuerdo De este modelo A ver A ver Era No sé si es que Jolín Se me han olvidado Las estas Ya está Vale Ya lo tengo Ya lo tengo Más o menos A ver Vamos a ver Vamos a ponernos así Y a ver Vamos a configurar esto A ver ¿Cómo era? No sé si es así Venga Vamos Tenemos que alcanzar Los 80 No No lo hemos alcanzado Vale Bien Ya lo tengo Ya lo tengo Es que Como Hay una versión Que te permite poner Todo lo que son Los controles En plan ¿A dónde quieres viajar? Pues quiero viajar 5 minutos antes O lo que sea Entonces Venga Vamos a ver Vale A ver Bien Bien Venga Vamos Creo que así está bien Venga Vamos Acelerando No Lo he puesto mal ¿Verdad? Sí Lo he puesto mal Creo que Ah Son los 88 Ya decía Yo digo No son los 80 Sería idiota Venga Vamos Sí Ya sé que me ha aleado Un poco el coche Venga Vamos Vamos Marti No lo he conseguido Otra vez De puta madre De puta madre No Si voy a estar aquí 20.000 años Para intentar conseguirlo Como funciona esto Uh Como tiembla El altavoz este A ver ¿Cómo era esto? Puñetas A ver Era No A ver si es así Es que no sé Cómo los controles Entonces yo voy Un poco perdidito Venga No Porque poco Creo que A ver Si lo puedo poner bien